Es un gusto para mí, después de dos décadas, el renovar otra vez los Juegos Deportivos entre nuestras universidades. Hace 26 años, Manfred Reyes Villa, entonces alcalde de la ciudad de Cochabamba, inició con los primeros Juegos Universitarios. Hoy, después de dos décadas desde la Silla Edil, la máxima autoridad municipal realizó el lanzamiento de la cuarta versión de Juegos Universitarios, Capitán Manfred Reyes Villa. Esta actividad se llevará a cabo del 10 al 15 de octubre. Esta vez son los cuartos Juegos Universitarios, es el impulso al deporte. Qué importante es que nuestros jóvenes universitarios puedan tener esta competencia sana en diferentes disciplinas deportivas. No se olviden que Cochabamba tiene hoy varios escenarios de deporte para diferentes disciplinas y queremos que nuestros jóvenes universitarios nuevamente le dediquen su tiempo a estas competencias sanas, a estas competencias deportivas que fortalecen a nuestra juventud. Con el objetivo de integrar a las universidades y potenciar la formación de deportistas élite, impulsando el deporte competitivo, la Alcaldía de Cochabamba organizó diferentes competencias en distintas modalidades, como el atletismo, básquetbol, fútbol, fútbol de salón, natación, raquetbol, raqueta frontón, vólibol, vólibol de playa, ajedrez y taekwondo. De los mismos participarán 10 universidades del municipio de Cercado. Han visto la historia, han visto las copas y hoy tenemos esta copa rotativa, que ojalá que sea de una de las universidades más allá de la copa, es los Juegos Deportivos. Yo les deseo la mejor de las suertes y estoy seguro que va a ser un encuentro que va a unir los lazos de amistad, de fraternidad entre nuestras universidades, que es lo más importante para mí. Agradezco a nuestro alcalde por ser impulsador e incentivar el deporte a los jóvenes y este que sea el inicio de otras actividades más. A todos los deportistas que les vayan muy bien en estos Juegos, en la confronditalización universitaria. Muchas gracias. 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 Gracias.